11 y 49 minutos de la mañana, a esta hora se lleva a cabo una rueda de prensa sobre los hechos irregulares del orden interno registrados en la capital del estado Zulia. De inmediato vamos a escuchar las palabras del ministro del poder popular para las relaciones interiores, justicia y paz, mayor general Néstor Reverol. Sí, gracias, Graia. Muy buenos días a todo el país. Nos encontramos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Zulia, en la ciudad de Maracaibo. Hemos hecho, acabamos de concluir una importante reunión con todos los jefes de los cuerpos de policía. Bien, me acompaña el comandante de la región estratégica de defensa integral, mayor general Tito Urbano, y el comandante de la zona operativa de defensa integral de acá del estado Zulia. Como parte, pues, de la misión que tiene la Fuerza Armada también en las operaciones para el control del orden interno del país. Igualmente el director general del 6CPC, que ha venido también, donde hemos recibido la instrucción de nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Modo, para apersonarnos acá en el estado Zulia y conocer de cerca el curso de la investigación del lamentable hecho ocurrido el día de ayer, donde unos manifestantes de la oposición venezolana resultaron heridos por armas de fuego. Se trata del ciudadano Pedro Luis Medina Ceballos, quien presentó una herida en la región abdominal. Fue intervenido quirúrgicamente el día de ayer. Actualmente se encuentra en una clínica de la localidad, fuera de peligro, en estado estable. Igualmente la ciudadana Yurayme Paola Rodríguez Leiva, que también presentó herida por armas de fuego en el glúteo izquierdo, y también fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital General del Sur. se encuentra también estable. Así como también el ciudadano Haider Jr. Domínguez Rincón, que ya fue dado de alta, y el ciudadano Balmore Ernesto Rodríguez Rincón, que fue herido con un objeto contundente. Nosotros lamentamos estos hechos y es por eso que hemos ordenado una profunda investigación de este caso está conociendo el fiscal 76 con competencia nacional del Ministerio Público por instrucciones de la Fiscal General de la República y nosotros también conjuntamente con el director general del 6CPC hemos ordenado una profunda investigación y la presunta participación de funcionarios de la policía del municipio San Francisco del Estado Zulia. Es por eso que estamos haciendo una profunda investigación. Se ha ordenado la intervención del cuerpo de policía municipal de acuerdo a la facultad que tiene este órgano rector establecidas en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano, donde este mismo artículo establece que esta disposición no excluye la responsabilidad individual que pudiera corresponder los funcionarios incurso en hechos ilícitos o en violación flagrante a los derechos humanos. También el artículo 101 de la Ley de Estatuto de la Función Policial establece los procedimientos en caso de destitución. Es por eso también que hemos ordenado la intervención de la policía, la destitución de su director que se somete también al proceso de investigación que sigue el Ministerio Público y la designación de un nuevo encargado de la policía municipal. Allá ahora mismo se encuentra el viceministro Edilberto Molina en la sede del Cuerpo de Policía Municipal de San Francisco iniciando el proceso de intervención para revisar de manera exhaustiva todos los estándares policiales que estén de acuerdo a las leyes y procedimientos que establece la Ley de Estatuto de la Función Policial y la Ley Orgánica que rige esta materia. Igualmente pues se están haciendo todas las investigaciones que hay en rigor. Ayer se localizaron nueve conchas en el sitio del suceso que corresponden a cinco armas de fuego. Se está haciendo la investigación a fondo, hay levantamientos planimétricos, ahí se hicieron todas las inspecciones técnicas en el sitio del suceso que van a dar pues la responsabilidad a los autores de este hecho por lo cual nosotros calificamos de lamentable. Nosotros queremos hacer un llamado a todos los cuerpos de policía que deben actuar conforme a las normas establecidas en la Ley Orgánica y en la Ley del Estatuto de la Función Policial así como también las funciones en materia de orden público que deben ser debidamente correspondido con el equipamiento necesario para garantizar la paz en el país. Y es por eso pues que nosotros queremos dejar firme la posición del gobierno que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro de actuar de manera contundente con las desviaciones policiales o con las malas prácticas policiales. Nosotros vamos a aplicar la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional en todo su contenido y contexto. Exhortamos a todos los cuerpos de policía. La próxima semana haremos una reunión con los jefes de los 141 cuerpos de policía allá en la ciudad de Caracas para también establecer todo lo que tiene que ver la Ley del Estatuto de la Función Policial. Que forma parte de toda la transformación que ha hecho la Revolución Bolivariana del sistema integrado de policía con todos los estándares de acuerdo a las normas internacionales, todos los manuales que hemos sacado, las vaquillas del cumplimiento de actuación, del debido proceso, del equilibrio en las actuaciones, del control de evidencia, todos los manuales que se han desarrollado a través del Consejo General de Policía y que nosotros vamos a hacer que se cumpla en todos los cuerpos de policía, tanto municipales como estadales como el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Es por eso pues que en este sentido nosotros vamos a continuar haciendo todas las investigaciones que sean necesarias para esclarecer este caso y buscar a los responsables para seguir garantizando la paz, la prudencia. Esta manifestación que salió de la avenida 5 de Julio y que iba al Palacio de Justicia, lamentablemente un grupo se desvió con intenciones de tomar el puente sobre el lago de Maracay. Y elementos que interfirieron en esa confrontación ocurrió este hecho lamentable. Nosotros estamos acá, los organismos de seguridad de Estado, para garantizar la paz, para defender al pueblo y para garantizar el orden público, el orden interno del país. Es por eso pues que hacemos un llamado a todos los cuerpos de policía a mantenerse apegados a las leyes que los rigen para evitar hechos que lamentan. Muchas gracias y muy buenos días.